Aquí en todo lugar, el mundialista, Eber Montoya, Eber Montoya ha llegado ya. Una, 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 sí, una de la tarde, un minuto, un abrazo, un saludo cordial para todos, todos nuestros oyentes en el mundo, a ellas, a ellos que nos recepcionan a esta hora en distintas partes del mundo, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento. Estamos aquí gracias a la bendición del Altísimo, el Eterno, que nos ha permitido este día más. Qué bueno compartirlo con ustedes en nuestro oficio, en lo que nos gusta, en lo que el Señor definitivamente ha tratado de perfeccionarnos, porque el perfecto es Él, hemos tratado de acomodarnos precisamente a lo que nos gusta, a toda la información deportiva. Somos comunicadores, somos redactores deportivos, periodistas deportivos, que estamos en función precisamente de la información. A esta hora, con Valle Estéreos Online y Facebook de Camilo Tarragón, por www.sonrary500am.com, por tu ley radio. Y ahora Felipe me dirá también por dónde seguimos. Se mueven las fichas, se mueve en Europa todo, impresionante, el conjunto Real Madrid no se queda quieto, y ante la situación de Haaland para el City, anuncia a Rudier, firma hasta el 2026 con el Real Madrid, y ya Borussia Dortmund también anuncia el reemplazo de Haaland. Mi querido Juan Pablo García Internacional, bienvenido, ¿cómo le va? Juan Pablo, bueno, Juan Pablo no ha llegado, entonces voy con don David Felipe Ocampo, señor, un abrazo, ¿cómo está? Hola, Eber, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, para mis compañeros y también para los oyentes a esta hora en Deporte en Común, un deporte para todos en Colombia y en el mundo, ¿no? Juan Pablo no ha llegado, qué cosas, ¿no? Si no llega aquí en adelante, toca buscar el servicio social. Hay mucho trancón de pronto, ¿no? De pronto hay mucho trancón, David Felipe. ¿Cómo, Eber? Hay mucho trancón. Sí, la verdad, sí, estoy siéndole sincero y es verdad que ahí no llego por eso precisamente. Eber, estamos pendientes porque justo en este momento está comenzando la transmisión del sorteo de los cuartos de final de la Liga Femenina, así que estaremos pendientes de los rivales tanto de América como de Deportivo Cali, del conjunto verde y blanco ayer, perdidos a uno frente a Pereira, un partido que se atrasó más de cuatro horas por un tema de tormenta eléctrica y de lluvia, la lluvia que casi no cesaba precisamente en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Ya Julián obviamente va a ampliar un poco el tema del conjunto América de Cali y pues mientras que estamos poco a poco con este tema del sorteo, usted me dirá de ver si colocamos también un pedacito en el momentico cuando salga precisamente los de Cali y América y también recordemos que vamos a tener las voces de Rafael Dudamel y de Juan José Mina, estoy hablando del equipo masculino y también la programación de la última fecha donde el equipo verde... Perfecto, sí, bueno, no sé, porque es que ya estamos en esas transmisiones exclusivas, no sé si nosotros podemos hacerla, mi querido David Felipe, pero sí al menos lo del Cali y la América, en el momento en que se conozcan los rivales de Cali y la América para toda nuestra audiencia, estén muy atentos para ir entregándole la información inmediata a toda nuestra audiencia. ¿Quiénes le acompañan? Y recuérdenme, por donde más no pueden escuchar. Así es, Eber, bueno, antes que nada decirles a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook, Deporte en Común y en Twitter e Instagram, Deporte Raya al Piso en Común también. Invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde tenemos los programas y también los análisis de nuestro director, de nuestro director Eber Montoya Tascón. Aparte, Eber, de América y Deportivo Cali acompañan en esta llave de cuartos de final a Santa Fe y a Independiente Medellín. Estos cuatro equipos entonces son cabezas de serie. Ellos no se van a sortear. Los otros equipos sí, que son Millonarios, Deportivo Pereira, Llaneros y Junior. Bueno, ah, pero esto es por llave, muerte súbita. ¿No hay cuadrangulares? No, señor, es muerte súbita. Ay, 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 la cosa va a estar buena. Va a estar interesante. Veo al Cali muy regular, ¿no? Está muy regular el Cali. No está tan fuerte como el año pasado. Pero bueno, ¿quién me acompaña, señor? Nos acompaña don Jason Moreno, señor. Oh, qué bueno. Jason, un abrazo. Bienvenido. Su primer adelanto, señor. ¿Cómo está? Un abrazo para ustedes, para todos mis compañeros, a los que no han llegado también. Y también a todos los oyentes de Deporte en Común. Un deporte para todos. Ahí viene Ever, viene el rival de América. Sí, es. A ver. Junior de Barranquilla. Ahí, ahí, ahí. Las tiburonas, de esta manera, normalmente están jugando entre el Romel y el Metropolitano. Vamos a ver qué deciden en Barranquilla. Nos vamos ahora con la llave B, el rival de Independiente Santa Fe. Ahí va el rival de Santa Fe, ya lo estábamos diciendo. Pero bueno, Junior de Barranquilla va contra América Ever. La llave arranca en el Estadio Metropolitano. O en el Romelio de Martínez, donde a veces juegan también las chicas. Y cerraron entonces en el Olímpico Pascual Guerrero. Santa Fe va contra Llaneros. Contra el equipo de Villavicencio, que se clasificó en los últimos momentos. Ayer, en ese sentido, pues había alguna situación con relación a la diferencia de gol entre algunos equipos. Y finalmente no fue así. ¿Viene el Cali? En esta competencia también. Deportivo Cali, Millonarios, será su llave. Así que arrancaremos el partido en el Estadio El Campín. Conformará la llave C. Millonarios Ever, el rival del Deportivo Cali. Oiga, superclásicos, ¿ah? Superclásicos. Junior América, Millonarios Cali. Partidazos, ¿ah? Sí, sí, señor. Y el rival entonces para el conjunto de Independiente Medellín es el Deportivo Pereira. Uno de los dos equipos, junto con Llaneros, que está por primera vez precisamente en esta llave de cuartos de final. Nunca antes en la historia, tanto las matecañas como las llaneras habían llegado a esta instancia. Así que estas son las llaves, las confirmamos entonces para nuestros oyentes. Junior América de Cali, inician en el Metropolitano, cierran en el Pascual Guerrero. Llaneros frente a Santa Fe, arrancan en el bello horizonte de Villavicencio, cierran en el Campín. Millonarios Deportivo Cali, arrancan en el Campín y cierran en el Estadio Deportivo Cali en Palma Seca. Y Deportivo Pereira Independiente Medellín, arrancan en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y cierran en el Atanasio Girardot. Y fíjese la peculiaridad, en los hombres hay tres equipos antioqueños clasificados, que son Nacional, Medellín y Envigado. Y en esta solamente hubo uno, que fue Independiente Medellín. Para que vea usted. Oiga, pasando estas llaves, ¿con quién les toca entonces a América y a Cali? Pues a ver, en este momento, teniendo en cuenta el orden, sería la llave A con la D y la B con la C. Sí, entonces sería el ganador de América frente a Juniors, se enfrentaría a Pereira o a Medellín. Y en el otro caso, entonces, Millonarios Deportivo Cali se enfrentarían al equipo de Llaneros o Independiente Santa Fe. Y hay que decirlo, si se cruzan en una hipotética final, podría ser Clásico Oyecaucano si las cosas se dan, obviamente. Correcto, correcto. De todas maneras, bien interesante. Bueno, si a Cali toca con Santa Fe, bravo. Porque Santa Fe es buen equipo, ¿no? Sí, señor. Totalmente. Es muy buen equipo. Así que Cali, a defender su título, aunque este año no está tan fuerte, el equipo deportivo Cali ha entregado unos puntos increíbles. Y fue goleada también, precisamente, las niñas fueron goleadas también ahí en Palma Seca. O sea, entonces, bueno, a revisar todo lo que está pasando y a reacomodar de nuevo el campeón de Colombia. ¿Algo más, en torno al sorteo? No, Eber, en este momento, entonces, estarán organizando todo el tema de Fixtur, cuando arrancará, precisamente, de manera concreta, toda la competencia. Y, entonces, estaremos pendientes del horario del primer partido, entonces, de estos cuartos de final de la Liga Femenina. ¿Los dos equipos arrancan de visitante? Sí, señor. Ambos arrancan de visitante. ¿Pero días distintos o el mismo día? Deben ser en días distintos, entonces, así como le pasa a veces en la Liga Masculina, ¿no? Que si bien arrancan, pueden ser de local y de visitante ambos, pero los colocan en días diferentes, pues, por este tema de seguridad y esto, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a estar muy pendientes, a ver, que ellos terminen los días para informar, porque, pues, primero que el hincha del América, ahora, sin el equipo masculino, y el Cali igual, pues, hombre, qué bueno volcarse a acompañar a las niñas, definitivamente, y apoyarlas en esta instancia importante. Además, porque es solamente dos partidos, y de vuelta, y no hay mañana, así que la situación va a estar mucho más reñida. Ahora sí, mi querido Jason, su primer adelanto, señor. Hola, a ver, sí, tomando el curso normal, o sea, en el curso, el camino normal sería una final deportivo Cali América. Podría ser. Podría ser, sería buenísimo. Pero, pero el Santa Fe, Santa Fe es complicadísimo. Bueno, ya retomando el saludo, el saludo especial para usted, para todos mis compañeros, y como siempre a toda la audiencia de Deporte en Común, Deporte para Todos, que nos escuchen a través de Sonora 1500 AM. A ver, ayer estábamos hablando del Manchester y las consecuencias de no clasificar a Champions, y por eso mi titular hoy, el América de Manchester. El América de Manchester. Está buena. Ahora nos va a ampliar precisamente ese titular. Le iba a decir que en Bogotá podrían decir también una final ideal sería Millonario Santa Fe. No, jugarían en semifinales, Eber. Ah, no se podría ver en finales. No, en la final sí. En la semifinal sí, perdón, en la semifinal sí. Ah, perfecto. Buena la aclaración, buena la aclaración. Bueno, saludo a don Julián David Salamanca. Julián, un abrazo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eber? Buenas tardes. Un saludo con él para usted, para todos los compañeros, y para toda la amable audiencia de Deporte en Común, Deporte para Todos. Muy bien explicado, David Felipe, el tema del sorteo en la liga femenina. Claro que los dos equipos del Valle arrancan de visitantes. Y bueno, ya se conoce entonces el rival del conjunto escarlata, el femenino, que será entonces el junior de Barranquilla. A propósito, ayer por la liga, en esa última fecha, tuvieron que hacer los cinco goles para ser líderes. Al final fue cinco goles por uno, donde América venció el conjunto tolimense. Y pues por el tema de goles visitantes, porque América hizo más goles visitantes en el torneo, terminó siendo el líder de la liga femenina con 41 puntos. Entonces, gran campaña del conjunto escarlata. Tuvieron demasiadas victorias, en el caso pues ya estaré verificando, pero fueron dos derrotas que yo recuerdo, perdón, una derrota que yo recuerdo, y dos empates que tuvo entonces el conjunto escarlata. El resto fueron todas victorias. Entonces, en conclusión, serían en ese caso 15 victorias y los dos empates y mala derrota. Entonces, ahí está todo lo que hizo el conjunto americano. Perfecto. Buen dato ese de los goles, mi querido Julián. Don Andrés Muñoz, caballero, qué placer tenerle con nosotros. ¿Cómo está? Igualmente, Eber, un placer estar en este día con ustedes. Un saludo para todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Eber, aquí estoy leyendo y una leyenda del fútbol de Inglaterra dice, Davinson Sánchez nunca fue el jugador que se esperaba que fuera en Inglaterra. Y estaba conversando con un periodista inglés, Eber, que cubre especialmente al Everton, y me habló maravillas de Luis Díaz por WhatsApp. Bueno, todo el mundo está... El fenómeno de Luis Díaz definitivamente tiene a todo el mundo en Europa y particularmente en Inglaterra hablando de él. Eber. Eber, ya es del City, Eber, ya hoy el City lo saca en el estadio y con la camiseta, con la camiseta azul. Dígame. Eber, adelanto una parte de lo que me dijo. Luis Díaz es un mago. Correcto, correcto. Yo quiero ir despacio con Luis Díaz. Me preocupa que no se nos vaya a marear. Pero bueno, sigamos en titulares. La Champions a partir del 2024 tendrá cuatro equipos más. Serán 36, no 32. Se incrementa. Está copiando... Seferín le está copiando a Infantino. Lo critican a Infantino porque está ampliando los equipos para el Mundial. Y ellos están ampliando los equipos para la Champions. Vea usted. Volvemos a titulares, mi querido David Felipe. Así es, Eber. Ya salió la nómina de Liverpool. No sé si ya lo había dicho Andrés. Hablando de la titularidad de Luis Díaz el día de hoy. Estará al lado de Diogo Jota y de Sadio Mané en el encuentro por la fecha 33 de la Liga Premier. Se enfrentará a la Aston Villa. Entonces, será nuevamente duelo Luis Díaz contra Dibu Martínez. Después de lo ocurrido en la Copa América, precisamente, con el bocón, como sí le dice usted, Eber, a el señor Dibu Martínez. Vamos a hablar de Giro de Italia. Porque Leonhard Kama, el alemán, ganó la cuarta etapa de la competencia. Sí, señor. Perfecto. Como le dice usted, como le dice Eber y como le digo yo. Exactamente. Pero, Eber, antes de seguir con el resto de titulares, hay una noticia en relación al Giro de Italia que es mala para Colombia. Y es que por un tema de una caída que tuvo Miguel Ángel López, tuvo que retirarse de la competencia, ¿no? Una dolencia en la cadera. Sí, correcto. Yo la dije ahorita en la calle con vos, y se me olvidó entrar precisamente en el deporte en común. Sí, un fuerte golpe en las caderas. Él había tenido antes una caída, pero parece que se recrudeció. Él intentó de nuevo, pero la verdad no pudo. No pudo, y parece que tenía unas laceraciones o heridas bastante, bastante difíciles de soportar. Y eso dio al traste con que, pues, la carta que teníamos para este Giro, una de las cartas principales, pues, hombre, haya defeccionado, o sea, ha tenido que ir. Y Pedro Luis López, Pedro Luis López, otro López, es hoy, definitivamente, en este momento, el líder del Giro de Italia. ¿Sí, David? Así es, Heber. Y estaremos, entonces, pendientes y dando todos los datos, entonces, de la etapa de hoy. Perfecto. Señor, ¿va a titular de Jason? Sí, era la 1 y 17. El Barcelona sigue perdiendo y pierde y pierde, porque va a perder dinero con Cautiño. Pues, ¿de qué estaba perdiendo? Estaba buscando y estaba perdiendo. Sí, pero, sí, la cifra, la cifra que, en la que lo vende la Sevilla, es irrisoria, ¿no? Sí. Es irrisoria, pero bueno, los jugadores se valoran y se desvalorizan, mi querido Jason. Bueno, el señor El Papé no quiso toparse con Alquilapi en España, simplemente estaba en la cena con sus amigos, jugadores, y estaba, simplemente, paseando en Madrid. Es la noticia, la información que se dice desde Francia, a través de El Equip, y desde España, a través de Marca, ¿no? Quienes simplemente estar en un encuentro con amigos, almorzando, porque están en descanso, y entonces aprovechó esos días, precisamente, de asueto. Seguimos titulando, Julián David. Perfecto, a ver, más titulares. Entonces, ya con relación al conjunto masculino, el América de Cali, a buenas horas de la mañana, a Santa Marta, para enfrentar a la Unión Magdalena por la Copa de Colombia. Hay que decir que, pues, ya estará llegando, o en pocos minutos, o en pocas horas, estará llegando, entonces, el conjunto Escarlata a la ciudad de Santa Marta, para ese partido, y, pues, más adelante estaremos entregando lo que es la posible convocatoria, y algunas bajas y altas de esto, ¿no? Porque, pues, América llevará un buen equipo, para poder remontar el resultado, y poder clasificar a cuartos de final de esta Copa de Play. Los españoles ya celebran que se incrementen los números de equipos en la Champions. Dice, adiós a los sorteos, y España podrá tener hasta siete equipos en la Champions. Más titulares, Andrés. Don Eber, más titulares en Deportes en Común, qué pena, me estaba trancando un poquito la garganta, pero ya me desatranqué. Eber, Lautaro Martínez se quedará en el Inter, a pesar de tener varias ofertas del fútbol español. Creo que, no sé, creo que es más un cuento eso de las ofertas hoy, Andrés, porque ese muchacho hace rato que Barcelona, y al final nunca Barcelona la tuve en cuenta, eso fue otra novela que rodó como seis años. Yo no estoy leyendo aquí, y aquí me sale eso. No, 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 yo entiendo, y nosotros recorremos todas esas informaciones, ¿verdad? Pero lo siento más cuento, te cuento, más cuento. Debe ser que no, no ha llegado la gran oferta por Lautaro, olvídate que si hubiese llegado la gran oferta, así como llegó para Lukaku, no dudó nada, nada dudó el máximo inversionista del Inter, de ceder a Lukaku y echarle mano a ese dineral que entregó precisamente el Chelsea. Debe ser que no ha llegado la gran oferta, mi querido Andrés. Vamos a dar a los titulares, Dario Felipe. Así es, ahora hablamos de béisbol, porque José Quintana, el pelotero de los Piratas de Pittsburgh, tuvo una muy buena actuación ayer en la victoria de su equipo ante los Dodgers de Los Ángeles. Sale aquí la foto, la foto ya de Mbappé ahí en la escena, en leña creo que se llama el restaurante, debe ser bien baratico los platos que se comen allí, en un sitio exclusivo de Madrid, y ahí está, en efecto, con sus excompañeros, jugadores, amigos, con los que está departiendo ahí en la mesa, no hay ningún directivo, no hay nadie del Madrid, no hay nadie del país de San Germán, simplemente es una rondita que se dio por Madrid. Más titulares, o sea, más titulares, Jason. Sí, a ver, porque ayer estábamos hablando de la pereza, ¿no? Y Argentina, o la AFA, no quería jugar el partido frente a Brasil, y la FIFA decide que Brasil y Argentina se jugará. Exacto, ¿no? Y le van a cobrar la multa. Sí. Ambos tienen que pagar la multa, creo que son 50 mil euros, ¿no? Sí, señor. Exacto. Tienen que pagar la multa, precisamente, y atender ese partido. Cerramos titulares, Julián David. Así es, cerramos. Hay que recordar que restan dos cupos para estos equipos que van a clasificar a los ocho de nuestro fútbol colombiano. Bueno, pues, esperar a ver quiénes son los que se van a meter, ¿no? Pues, porque ya el tema de Once Caldas, Santa Fe, que buscan esos cupos, tienen que depender de sí mismos para poder clasificar. Djokovic, se gana la afición del foro itálico, y un autógrafo firmó ahí en la pantalla precisamente para ellos. Cerramos titulares, Andrés. Don Ever, dos árbitros de mucha experiencia en Inglaterra se retirarán a final de temporada. Bueno, señor, cumple su ciclo, ¿no? Hombre, yo no quería echarle tiza a esto, pero, una vez más, el árbitro Perilla volvió a colocar el dedo en la llaga en el caso de Oscar Julián Ruiz y en el caso del señor Machado, que es una vergüenza para el mundo lo que este señor cuenta, de los acosos sexuales y de todo, y parece que ya sobre eso se va a legislar, y entonces conoceremos noticias más adelante que le darán la vuelta al mundo y que te ayudará aún más nuestra imagen y nuestro comportamiento como seres humanos. Mi querido Andrés, seguimos pendientes del caso Medellín-Jaguárez, seguimos pendientes del señor Puche González, que pasó con la reunión ayer, no sé si ustedes conocen algo nuevo, y de esto, de esto que reventó, pues ahí tenemos una grabación con Dario Felipe, de Oscar Julián, del señor Machado y de este señor árbitro, que en su momento le escuché contar la historia, pero, bueno, hubo cosas que me llamaron la atención, porque, no sé, no sé por qué se pueden, no sé por qué se tienen que permitir cosas como, como que yo llego a un hotel, pido mi habitación, y entonces le dicen, esta es la habitación de Juan Lano de Tal, y entonces igual va y llega allá, y sabiendo que esa habitación está asignada para Juan Lano de Tal, llega allá, se cambia, se acuesta, y al rato, según cuenta él, como lo contó en su momento, llega el que había tomado la habitación y se acuesta al lado, y ya otras cosas le contaron horribles, pero bueno. Ay, 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 dejemos las cosas allí, y que sea la autoridad que definitivamente descubra y corte ya esto, que definitivamente es una vergüenza, definitivamente para el referato colombiano, ante el mundo, ante el mundo, sobre todo, un hombre como Oscar Julián, llegó a ser considerado uno de los mejores árbitros del mundo, y pues hoy involucrado en estas cosas tan horribles. Señores, vamos a esta pausa, y nos metemos de lleno con todas las cosas. Ah, les tengo una pregunta ahora a ustedes, los muchachos, en torno al torneo femenino. Ya venimos. Cumple el sueño de tener casa propia. Hasta el 31 de mayo aplica el subsidio distrital dirigido a estratos 1 y 2, y recibe hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para comprar vivienda. Postúlate en www.cali.gov.co.es. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Si piensas que tu aventura es peligrosa, prueba la rutina. Deporte en común, deporte para todos. Atún y Sardinas Rey del Mar, en sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y Sardinas Rey del Mar, alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y Sardinas Rey del Mar, no puede faltar. Pedidos en el 315-626-4627, y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y Sardinas Rey del Mar, el Rey del Once Tunes. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano, tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipi Chape, consultorio 632, teléfono 659-2059-369-7036, celular 315-202-8267, cita previa, presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' liquidarse y pa' sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor, qué rico el café. ¡Hey! Tomemos todos juntos, Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. La adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles, colchones y otros encebes es responsabilidad de cada uno. Tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua, por eso evita arrojarlos de manera irregular. Recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. City Soccer, las mejores canchas al sur de Cali. Al sur de Cali. Drama sintética en perfectas condiciones, zona de comida, iluminación LED de última tecnología, donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos. Ubícanos en nuestras redes sociales, en Instagram como City Soccer 2017. Reserva ya, carrera 125, número 1959, 317-3725-231. Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer, las mejores canchas al sur de Cali. La Maya Biel de Cali se transforma. 90 mil millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales. 73 barrios caleños serán beneficiados y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías. Estas son obras de puro corazón. AG Montajes. Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes. Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes. Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales. Clientes como Megatienda Fabio Sport, Leco Sportive, Crocs, Super Mascotas, Payless, dan fe de nuestro compromiso con su marca. Contáctanos al 315-559-1670. AG Montajes. El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo. Rapi Pollo asadero y restaurante. Pollo asado y apanado. Con la mejor sazón. En Rapi Pollo encontrarás comida rápida, los más deliciosos cocteles, los shows de los mejores licores. Rapi Pollo. En la carrera 7S, 7372. Mario Alfonso López, tercera etapa. Su domicilio, 602-387-9325. O 314-561-0513. Ubícanos también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, Rapi Pollo Cali. Rapi Pollo. El Zaba, Jonathan Pérez, jugador de Cortulua. Quiero mandarle un saludo muy especial a Deportes en Común. Un abrazo para todos y que Dios los siga bendiciendo. Amén, 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 amén. Qué lindo deseo ese. Igualmente para usted y para toda la gente de Cortulua, apeado también de la parte final del campeonato. Vamos con noticias, muchachos. Después hago la pregunta. Kylian Mbappé se encuentra ya en París, tras poner Madrid patas arriba, con su viaje relámpago. Con su amigo, Ashraf Hakimi, a pocos días de que tenga que tomar una decisión sobre su futuro, el jugador se plantó en la capital y se dejó ver en las inmediaciones de Santiago Bernabéu para acudir a algunos de los restaurantes más de moda de la ciudad. Estaba a dos kilómetros del Bernabéu. Por la mañana fue a Leña, de Dani García, y por la noche a Quinto Elemento, a Quinto Elemento, local en el que estuvo junto al también jugador del país en Germán y madridista Sergio Ramos. No le faltó de nada a su visita a Madrid. Fue la COPE la que a las 15 horas 30 de ayer destapó la caja de los turuenos, anunciando la presencia de Kylian en Madrid, lo que alimentaba todo tipo de rumores. Sin embargo, se trataba de un viaje exclusivamente de placer. Sí, un viaje lleno de morbo y curiosidad, pero en el que para nada tenían un papel que juzgar, un papel que juzgar ni Florentino Pérez, ni Nacer Alquilapi, que también se encontraba en Madrid, coincidencialmente, precisamente en una cumbre de la ECA. Sigue la noticia. El craft francés acudió junto a Hakimi, el hermano de este y otros amigos, al restaurante Leña, de Dani García, al que accedió sin apenas testigos en la puerta, y del que salió a la carrera a bordo del Audi S3 azul marino, del lateral derecho del país en Germán, desde allí fueron a casa del jugador, a las afueras de Madrid, en las inmediaciones del posuelo de Alarcón. Ahí quedó pues la noticia. Simplemente alborotó el cotarro el señor Mbappé, pero no se firmó, ni se reunió con nadie de Madrid, ni habló tampoco con el dueño de su pase, el señor Alquilapi. Otra noticia, Dani Felipe. Ahora que usted toca el tema de Mbappé, ¿ha habido alguna oferta oficial del Real Madrid hacia este jugador? Por ejemplo, se habla de París que ofrece 50 millones de euros anuales. En invierno sí hubo una, creo, ¿cierto? No, pero en Madrid nunca ha hablado del sueldo del jugador. Simplemente ha escuchado, y es París, el París en Germán, el que le ha puesto un sueldo, y le ha dicho a Mbappé que él coloca los ceros que quiera. No es por plata, pues. No es por plata que se vaya a ir del París. Es por gusto que él quiere cambiar de equipo, ¿me entiende? Pero yo no entiendo a Mbappé, porque no sé, alta posición es como de falso. Le coquetea a la afición parisina, le dice que es la mejor del mundo, que es la que más quiere, que es la que más siente, pero después le coquetea a Real Madrid. Bueno, pues, no sé. Ahí esperaremos a ver qué pasa. Ya se van a cumplir los plazos del contrato, y se sabrá que va a determinar la mamá de Mbappé, que es la que está al frente de esto, ¿no? David. Sí, claro, totalmente cierto, Eber. Y, pues, es que yo no recuerdo, y creo que, de pronto se tendrá mejor memoria con eso, Eber, de lo de Mbappé, que en invierno hubo, creo que, una oferta de 80 millones. ¿Pero de sueldo? No sé si de sueldo, pero sí en el tema de la, de la venta del jugador, ¿no? De la compra del jugador. No, no, vale muchísimo más. La venta del jugador debe pasar. Si se animaron a comprarlo, en 200 y pico millones de euros, este que es campeón del mundo, este que es goleador, este que se está en la coquetea varias veces, debe estar arribando a los 250, 300 millones de euros la compra, ¿no? Igual le sale libre en junio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por eso el presidente del país quiere dejarlo. Y, por eso le he dicho, le pagamos 50 millones de euros. Si es por plata, hermano, 50 millones anuales. Multimillonario, que nombre. Sí, claro, totalmente. ¿Qué pasó, Andrés? Don Eber, a esta hora tenemos a una personota, a un gran ser humano, Humberto Acevedo, arquero del Deportivo Cali. Humberto, más personas como usted en este mundo, hombre. ¿Cómo está? Hola, hermano. ¿Cómo está? Saludos a todos los que están ahí en la mesa. Vale, un placer estar aquí. Y, bueno, yo siempre estoy dispuesto a acompañarlos. No hay ningún problema con eso. Gracias, Humberto. ¿Qué partido se está teniendo usted? Impresionante. Sí, gracias a Dios el trabajo y lo más importante que veo yo en un jugador de fútbol es el día a día, el entrenamiento, el respetar la profesión, honrarla, porque también hay que respetarla, honrarla, y cada día estar a la altura. eso se verá reflejado en los partidos, obviamente, pero creo que yo soy de los que dicen que como uno entrena juega y creo que cada día es muy importante y uno tiene que aprovechar los entrenamientos al máximo porque esos son los que te dan la base al partido. Humberto, antes que mi director Ebermonto ya lo salude, en junio hay un partido amistoso de Colombia ante Arabia Saudita y la va a dirigir Héctor Cárdenas. Ya lo dirige usted y usted con el presente que está teniendo aspira a hacer llamado? Hoy me están llamando, hoy me están llamando, hoy me están mamando gallos en el entrenamiento por eso, por esa pregunta. Hoy me están mamando gallos los compañeros, me están mamando gallos, pero bueno, esa es la aspiración de todo jugador de fútbol que sea seleccionado por su país. Para mí sería un amor estar allí y un sueño también cumplido. Pero bueno, si el profe el profe Cárdenas lo ve de esa manera, sería un placer y sería un gran paso en mi carrera. Correcto. Don Eber, salude a Humberto Acevedo, arquero del Deportivo Cali, señor. Gracias, Andrés. Un saludo para Humberto Acevedo, la verdad, nos ha tenido impresionados por su actuación y tiene mucho valor, Humberto, su actuación porque usted lo han colocado con los canteranos, con los pelados. Le ha tocado pajarse porque, que sí, los musesos también tienen muchas ganas, pero se cometen errores que prácticamente termina corrigiéndolos usted. Y eso es muy importante para usted porque la verdad nos están destacando a nivel nacional. Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, además de que mencionaste los canteranos, el día contra Santa Fe yo estaba muy contento porque, creo, si no estoy mal, si fallo en el número, o a lo que ustedes me puedan corregir, pero yo creo que habían 10 canteranos en cancha el día contra Santa Fe como terminó el equipo, creo, o no sé, no sé si era el 9 o 10, yo creo que en ese momento de la lectura del juego conté 10 y estaba muy contento porque hay muchos, hay muchos jugadores buenos con mucho talento, obviamente todos cometemos errores porque hacen parte del juego, pero hay muchos jugadores con gran talento y la gente del Cali tiene que estar tranquila, tiene que tener paciencia porque hay jugadores que están demostrando un buen nivel, que son de la casa, de la cantera y estoy seguro que en cualquier momento también se podrían ir como hicieron jugadores y canteranos anteriores que tuvieron un gran nivel y fueron a otras ligas y creo que en el caso de Luna, creo que en el caso de Segura que cada quien hace la diferencia, creo que Lucogui está teniendo muy buenos partidos y Gianfranco Cabeza que uno de los jugadores que ustedes lo que ven ahí en el terreno de juego cuando estamos hablando de la competencia pero en el entrenamiento es un jugador muy exquisito tiene una técnica deplorable uno logra entrenar uno de jugar cómo hacen los controles cómo hacen los movimientos cómo entiende el juego de qué manera lo entiende y cómo maneja las dos piernas y ustedes se sorprenderían de la manera los mismos de Luna son jugadores como yo les he dicho donde ustedes están en el límite y van a llegar si no tienen límite van a llegar a los lugares donde menos se imaginan y la verdad a mí es un placer compartir con esos jugadores que en el futuro estoy seguro que van a representar a Colombia y van a ser uno de los grandes referentes para toda la gente colombiana y qué mal los hinchas del Cali y qué mal la gente de Cali la gente que puede ir a la etapa y aprovecharlo ahorita que le sale una boleta Claro, claro, claro Sí, no, Cali tiene una cantera definitivamente excelente y por eso es una cantera valorada en el país y por eso ha vendido tantos y tan buenos jugadores el próximo a irse es Velasco y de pronto nos sorprenden y se llevan a Acevedo uno no sabe, ¿no? Se lo llevan para el exterior ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se está mostrando calidad le iba a preguntar sobre eso porque es que no sé si usted de niño alcanzó a ver atajar a Dudamel Dudamel fue un arquerazo campeón con el Cali y fue con el Cali a la final de la Copa Libertadores no la gana algún día si nos podemos encontrar le voy a contar la historia por qué no ganó el Cali la Copa Libertadores pero Cali tenía que haber ganado la Copa Libertadores lamentablemente hubo dos jugadores que no quisieron patear los penaltis y eso lo alteraste con la Copa Libertadores porque Almeida comenzó perdiendo la Copa Libertadores en los penaltis y todo estaba servido para el Cali pero dos jugadores de categoría en su momento brillantes figuras se negaron a patear los penaltis porque no los vendían y entonces tuvieron que patear otros que no estaban preparados y lamentablemente se perdió la Copa Libertadores pero bueno esa es otra historia Dudamel se mete en los trabajos de ustedes los arqueros con la experiencia que tiene habla con ustedes les enseña cosas que él hizo como arquero Humberto si el profe no se mete como tal porque respeta mucho el trabajo del profe Rayo lo cual es un trabajo muy bueno que hacemos diariamente con el profe Rayo pero si el profe Rafa muchas veces nos da tips digámoslo así nos da consejos nos da situaciones o nos enseña situaciones del juego tanto a Guillermo como a mí de cómo leer mejor la jugada de cómo interpretar mejor cada situación del partido y lo que se vaya dando a medida que a medida de los minutos a medida de cada momento y cada situación que va presentando el juego y esas son las indicaciones que nos da son indicaciones puntuales de cada momento del juego y eso claro eso sirve mucho porque obviamente todos los entrenadores no van a tener la capacidad de hablar de esa manera porque el profe estuvo en esa posición y como tú dices no tuve no tuve no pude verlo tapar obviamente por la edad porque estaba muy chiquito cuando el profe estaba jugando entonces no recuerdo no tengo memoria de haberlo visto pero si si habla muy bien de él y la gente del Cali le tiene mucho cariño por lo que hizo y por lo que tú mencionaste ahorita que lo tienen como unido aquí en la institución por lo que hizo en el campeonato del 98 fue si no estoy mal la final que perdieron en la Copa Libertadores pero la cual fue un trabajo extraordinario que el profe hizo tanto él como muchos de sus compañeros y también tenemos a uno de ellos también en el cuerpo técnico que es don Víctor Bonilla también que está ahí con nosotros correcto correcto si Víctor fue el goleador Humberto hay dos cosas muy importantes que yo le veo a usted su agilidad y su posición en el arco a usted nunca lo cogen mal posicionado al contrario siempre bien posicionado para extender las manos para danzar el cuerpo o las piernas en fin para sacar y la agilidad que es lo más importante de usted le he mencionado dos debe tener muchas más pero esas dos son determinantes para lo que le ha pasado en estos momentos con el cargo claro creo que para un arquero lo más importante es la posición en cada situación y creo que lo entrenamos mucho con el profe radio lo entrenamos mucho y creo que también eso te lo dan los partidos creo que obviamente si me preguntaba hace dos años obviamente no tenía la misma capacidad de lectura de juego que puedo tener hoy creo que me sirvió mucho la ida a jugar al fútbol panameño porque a diferencia de aquí como muchas de las canchas de allá son sintéticas y los terrenos de juego las dimensiones de la cancha eran más chicas que las dimensiones normales de cada campo de juego te obligaba el juego de la liga a estar casi siempre bien parado porque eran de ida y vuelta era un juego muy físico y eso es lo que más resalto de la liga de allá de Panamá como era un juego tan rápido como cancha tan pequeña y era un juego de ida y vuelta tenía que estar bien parado porque si no te comía un poco de goles entonces eso ha ido mejorando con los años y claro y lo más importante es que lo entrenamos diariamente con el profe y es lo que más nos resalta él siempre me dice a mí cuando me toca tajar que siempre esté bien posicionado que siempre que siempre que me vayan a enfrentar sepa sepa llegar al momento justo sepa manejar manejar el momento para llegar a la pelota y que siempre me encuentren parado que siempre me encuentren en posición que nunca caminando porque si te encuentras caminando lógicamente no vas a tener tiempo para reaccionar pero que siempre lo que tú estás diciendo que siempre me encuentren bien parado y creo que que lo que tú me has dicho hoy poca gente tiene esa letura de verlo y y creo que lo que me estás diciendo porque no no todo el mundo ve lo que lo que lo que tú me estás diciendo lo que tú lo que tú estás viendo Humberto desde su proceso en Deportivo Cali porque usted recibió la oportunidad en ese partido Cali Millonarios por la por la liguilla que usted se destaca usted desde que está en Deportivo Cali usted que tanto le ha aprendido a lo que es David González a Ernesto Hernández a Camilo Vargas a toda esa camada de porteros que han pasado por el equipo caleño Ernesto tengo una mente está bacana porque Ernesto estaba muy pequeño que estuviera entrenado al equipo profesional estoy hablando de 2015 o 2016 y él una vez me dijo que así de repente me dijo que yo iba a jugar fútbol profesional me dijo tú vas a llegar a jugar fútbol profesional así me lo dijo de repente me dijo tú vas a llegar también la mentalidad siempre se me quedaba un grabado en el corazón además el partido que jugamos contra Cortubar la verdad fue un día muy muy lindo para mí porque hay veces que van pasando los tiempos van pasando los años van pasando el tiempo y uno no se da cuenta de las bendiciones que le llegan a la vida de uno y a veces uno no es consciente de agradecer sobre eso y creo que ese me contraporto lo agradecí mucho porque decía mira cuando Ernesto estaba aquí me di a muy lejos la posibilidad de algún día atajar en el en el arco y mira hoy lo estaba enfrentando y además pudiste ganar al que era tu referente en algún momento lo mismo con Camilo Camilo bueno me preguntaste que le aprendí realmente Ernesto le aprendí mucho la posición su técnica Ernesto tiene creo que uno de los arqueros más técnicos que yo he visto en mi vida y hablo de ver no por televisión sino verlo en el día a día y verlo entrenar creo que uno de los arqueros más técnicos una técnica excelsa en todos los ámbitos del juego tanto portero como juego con los piernas Ernesto tiene una técnica muy buena a Camilo también Camilo creo que uno de los jugadores perdón uno de los arqueros con mejor juego de los pies de la historia del fútbol colombiano creo que esta rendita de los que yo recuerdo los que puedo tener memoria está Reneguita y si ustedes dicen bueno hay otro pero yo creo que después René puede estar Camilo también tiene una calidad excelsa con el juego de los pies y creo que esa capacidad de tener tranquilidad de saber manejar cada situación del juego es lo que Camilo lo hace ser uno de los mejores arqueros para mí en mi concepto de la historia del fútbol colombiano David David además de aprenderle mucho como como arquero porque nada más tuve compartido como cuatro meses cinco meses si no estoy mal cuando yo vengo del préstamo de Panamá estaba la pandemia creo que me ganó un amigo a pesar del poco tiempo que estuvimos pero David con que yo hablo que me escribe después de un partido antes de un partido hablamos me aconseja mucho me dice me habla no solo en la base del deporte a base de lo que es el fútbol sino también como persona y me ayuda a crecer cada día y David para mí yo lo considero un amigo y yo sé que para él yo también soy un amigo hablamos mucho y creo que eso fue muy importante y más como lo que es David porque para mí David también es uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol colombiano creo que hizo una carrera extraordinaria creo que estuvo en los grandes equipos de Europa y y el respeto que yo tengo por toda esta persona que tú me preguntaste es muy grande porque todas ellas ayudaron a crecer y viéndolos también aprender uno a hacer lo que lo que lo que hoy soy bueno Humberto hay algo de Vargas que es extraordinario y es como aguanta milísimas de segundos en los cobros de las penas máximas y termina advirtiendo y quedándose con los balones aprendí un poquitico de eso Camilo 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 es altipena sí y en la Liga de México cada rato uno le llega las noticias y otra vez Camilo Superman Camilo Camilo creo que se merece lo que está pasando lo que le está pasando en la vida creo que es un gran profesional y creo que en la selección Colombia porque le tocó una época con el mejor arquero en la historia de fútbol que me dieron para mí que es David que es David pero si no Camilo fuera por muchos años el arquero titular de la selección Colombia pero le tocó en la misma época a David siempre pasa Humberto fíjate que en la época de Pacho Maturana Piba al derrama y estaba Alexis García y estaba Alex Escobar era muy complicado tenía que jugar solamente Piba y al lado de Piba pues Rincón Redín Fajardo era bien 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 difícil siempre ha sido así hay una escamada de jugadores importantes que están en la misma generación y lamentablemente unos quedan tapados pero no pierden definitivamente su condición y su calidad cuando dicen Humberto Acevedo tiene mucho de chunga ¿Usted qué piensa? ¿Tiene mucho de chunga? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Dicen por qué? En la agilidad la agilidad es que usted es muy ágil usted es muy rápido yo le destaco como se lo dije ahora y qué bueno que usted lo ha valorado porque poco se lo ha dicho de su posesión su posición en el arco es impresionante por eso nunca lo toman de sorpresa pero la agilidad que tiene también ahí donde está parado para ir a los ángulos para ir arriba es impresionante es chunga es así también es muy hábil exacto creo que creo que tenemos tenemos características parecidas en la manera de atajar porque también veo a José y también hablo con él no mucho así como con David pero hablamos nos felicitamos nos respetamos además tenemos el mismo representante José y yo creo que eso también hace que haya un vínculo ahí y creo que el respeto es mucho con él y él para mí porque también cuando estaba en junior muchas veces uno decía porque no tiene más oportunidad porque no le no le da más minutos y cada vez que chunga ataja es una de las notas altas de junior y hace muchos años y cada vez que a chunga le tocó en junior atajar creo que lo dice de la mejor manera y mira que a pesar de a pesar de eso cuando cuando jugaron contra junior alianza petrolera chunga fue cubriado en el estadio y no era el arquero titular y no fue campeón titular y y eso se habla del respeto y saben que que él siempre entregó todo por la institución y eso eso también me llena mucho y me alegra por el presente que está viviendo Humberto quiero cerrar con esto y no quiero que se comprometa con nada simplemente que me dé su concepto no sé si lo conversa con Guillermo de Amores no sufren ustedes los arqueros del Cali mucho cuando el Cali pierde la pelota porque es que el Cali se recuesta y volantes se pegan a la línea de cuatro y prácticamente le regalan tres puestos de cancha al contrario y ahí prácticamente los que sufren son ustedes esperando a ver de dónde llega el centro cómo llega el remate por el centro o cuál llega a aprovechar el espacio que deja el Cali para que ustedes sean sacrificados si a veces en el área y a veces no te da tiempo para maniobrar o para ir a buscar un centro pero eso es lo que el profe siempre dice que siempre estemos afuera porque damos la oportunidad de llegar a los balones damos la oportunidad de que estemos mejor parados y creo que a medida de los partidos se ha ido mejorando en eso se ha ido mejorando creo que se toca todos los días trabajar y enfocarse en esos pequeños detalles porque el fútbol moderno y el fútbol que se está viendo hoy en día se gana los partidos son por detalles muy mínimos son por detalles que pasan en la situación del juego y en eso estamos trabajando en eso estamos mejorando y creo que en ese trabajo diario y en esa mejora continua creo que vamos a conseguir el objetivo que tenemos que facilitar a la segunda fase de la Copa Libertadores y remontar el partido más próximo que tenemos contra Fortaleza en Bogotá exacto exacto si los pequeños detalles definitivamente sé que le pica la lengua a nuestro reportero a Felipe Ocampo para cerrar esta nota a ver Felipe la pregunta para Humberto Cevero gracias Cevero el abrazo para Humberto Humberto precisamente ahorita que estaba hablando usted del tema de Fortaleza como ha sido el análisis de ustedes hacia el rival hacia el conjunto capitalino para buscar remontar entonces este marcador por la Copa y clasificarse a cuartos teniendo en cuenta y como se dice con relación al tema de Copa que este es el camino más corto para llegar nuevamente a la Copa Libertadores como ha sido ese análisis y si tuvieron la oportunidad de ver el partido ayer que tuvieron ellos frente a Quindío un abrazo si claro ayer ayer en los personales del partido igual el propio hoy exactamente hoy ante el entrenamiento nos mostró un resumen de lo que es Fortaleza y también recordando lo que lo que se vivió aquel día aquí en casa que perdimos 3 a 1 y es un equipo que es fiel a su idea ayer a pesar de de la fuerte lluvia que estaba cayendo en Armenia creo que ellos siempre intentan salir jugando siempre intentan jugar de la mejor manera a la pelota están bien ubicados siempre me llama la atención que hacen muy buenos controles son control con ventaja porque siempre que controla su volante al varado termina cara al arco rival y siempre intenta conectar con con su extremo o con el 9 del equipo y son fiel al 4 y eso ya lo hemos venido viendo todos estos días y también le tenemos un respeto porque obviamente nos ganaron aquí en casa pero nuestra convicción nuestra idea y y por lo que estamos trabajando estos días que estamos seguros que vamos a remontar allá en Bogotá sabemos que vamos a tener muchas oportunidades muchas opciones de gol y aprovecharlas y saber manejar el juego luego de que aprovechemos cada situación Humberto muchas gracias por atendernos la verdad muy amable que grata ha sido la nota más por sus respuestas que por nuestras preguntas y sigue así sigue así que pegado a la mano de Dios van a llegar muchas más bendiciones un abrazo y muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad cuando lo dispongan ustedes saben que que yo voy a estar dispuesto para para estar aquí con ustedes compartiendo no tengo ningún problema ni ninguna excusa la verdad me gusta esto de espacio me gusta hablar para que la gente entienda un poquito más del juego y tratar de que la respuesta sea consciente y con sinceridad para que para que no sea algo 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 como hacerlo por hacer sino hacerlo con corazón y con mucha razón y muchas gracias por tus bendiciones lo mismo para para todos los que están ahí les deseo lo mejor en su carrera y en todos los ámbitos y los proyectos que tengan y muchas bendiciones a todos los que nos escucharon todo este tiempo y a los hichas del Cali amén 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 igualmente quiero quiero abusar de su confianza Humberto si la puede responder me la responde si no no que tiene Marsiglia Marsiglia no la verdad nosotros como 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 compañeros no sabemos realmente lo que tiene lo están manejando entre él el médico y y creo que los directivos del club porque a nosotros no nos no nos ha notificado realmente lo que tiene lo que tiene Marsiglia perfecto Humberto ni más faltaba un abrazo y gracias usted muy generoso que esté muy bien y muchos éxitos muchos éxitos a ustedes también muchas bendiciones y saludos a todos los que lo que estaban ahí en la mesa contigo todos los que estaban presentes y a todos los oyentes que que estuvieron presentes en todo este tiempo muchísimas gracias Humberto Acevedo que caballero ojalá le siga yendo bien y se convierte en uno de los grandes arqueros que necesita el país ahora que viene ese relevo porque se nos está yendo Spina se nos está yendo Vargas y estamos que bueno que por el lado del Cali haya un jugador de esta condición y sobre todo de esta condición de persona vamos a esta pausa y volvemos nos invito a escuchar deporte en común deporte para todos en 1994 el Sarty escribía su historia más dorada de la mano del Virrey Bianchi la Copa Libertadores Intercontinental llegaron a nuestras vitrinas los primeros señores y en este 2022 podrás jugar con los campeones bienesitos o familiares de 5 a 15 años esperamos en la Escuela del Fortín ubícanos vía El Callejón Universidad San Martín Hormiguero vía Puerto Tejada mayor información 317 409 3207 Escuela Vélez Arquitali el Fortín de los campeones AG Montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como Megatienda Fabio Sport Leco Sportif Crocs Super Mascotas Payless dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctonos al 315 559 1670 AG Montajes City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali programa sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317 37 25 231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chip y chape consultorio 632 teléfono 659 20 59 369 70 36 celular 315 202 8267 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315 626 4627 y en el whatsapp 317 756 6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los etunes deporte en común deporte para todos les saluda yo de Graterol de América y Cali gracias por la confianza el apoyo les mando un abrazo a todos yo lo bendigo señores dos un minuto Antonio Rüdiger ha cerrado hoy el acuerdo con el Real Madrid hasta el 2026 tras pasar también el reconocimiento médico el central alemán que acababa el contrato con el conjunto Chelsea ahora en el mes de junio ha terminado de cerrar el contrato a través de sus agentes con el Real Madrid durante el día de hoy como han apuntado desde Inglaterra otra noticia a esta hora Julián si señor más noticias me quería hacer un comentario con respecto a lo de Rüdiger me parece que como lo había dicho semanas atrás que me gusta el fichaje porque Real Madrid tiene que ir renovando un poco sus defensas ya se puede Sergio Ramos Rafael Varane entonces va llegando defensores como David Alaba y ahora Antonio Rüdiger me parece entonces bien que está lo que está haciendo el conjunto Real Madrid ahora si entramos entonces con noticias porque pues acá en el tema de la liga de nuestro fútbol colombiano pues hay equipos que están buscando la clasificación recordemos que ya hay seis y pues más que todo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis equipos están buscando también el tema de esos dos cupos por entrar en el caso del once Caldas Ever la tienen muy complicada porque está de once con veinticinco puntos y está a dos del octavo que en este caso es la equidad con veintisiete entonces la tienen muy complicada porque Ucaramanga y Santa Fe tienen veintiséis y se les puede dar la clasificación pero en el caso del cuadro alvo más difícil la tienen entonces para clasificar y equidad y alianza petrolera que pues en este caso la equidad depende de sí mismo y lo mismo que alianza petrolera un punto para clasificar y equidad digamos en este caso ganar o empatar pero los otros perder que los que están abajo también podía entonces meterse en el grupo de los ocho perfecto es que está pendiente de la jornada qué partido van a jugar a tal hora o a la misma hora para que no haya dudas como ha pasado siempre en estas instancias del campeonato Betis al final le ganó tres cero a Valencia noticia a esta hora Andrés Don Ever sí señor el ex delantero inglés que jugó para el Leeds el Middlesbrough y el Crystal Palace Noel Guellan habló sobre Davidson Sánchez y dice lo siguiente hay muchas opciones y formas en las que pueden suceder sabemos que Sánchez nunca fue realmente el jugador que se esperaba que fuera cuando fichó por el Tottenham nunca ha estado en el costado de manera constante ha estado entrando y saliendo y ha sabido ha habido actuaciones mixtas de él sabemos como es Conte es muy destiadado traerá a quien quiera y no tendrá miedo de hacer cambio así queda Jürgen Klopp se fue la sonrisa en el comienzo el que ríe es Douglas Luiz el Aston Villa adelante por 1 a 0 incrédula la cara de Klopp después de este gol en el arranque del partido porque primero primero habían pedido todos fuera del juego gol de Aston Villa gol de Douglas Luiz minuto 3 del partido le gana 1 a 0 el Liverpool el conjunto villano gol del brasileño entonces en este inicio de encuentro noticia Jason si de ver 2 y 4 minutos de la tarde como le decía ahora América de Manchester el Manchester United le ha dicho a los agentes que busquen la mejor transferencia gratuita oígase bien gratuita en este verano ya que no tienen gran presupuesto el técnico o el próximo técnico Erick Tanghan recibirá un presupuesto solo de 100 millones de libras esterlinas que se dice que no es suficiente para traer algo importante para usted o sea una transferencia gratuita que jugador podría ser porque hay varios jugadores que quedan libres este año por ejemplo Luis Inesterra un jugador que podría caber perfectamente en el Manchester ya que le está yendo muy bien en el fútbol de Holanda y además va a salir del equipo holandés pero lo quiere lo quiere el Arsenal el Arsenal es el que ha ofrecido parece un buen dinero al Feyeno por el jugador es que yo gratuito entre comillas porque con el jugador hay que arreglar y en Europa se tienen que pagar cifras muy altas para poder vincular a un jugador gratuito entre comillas por ejemplo decían que que jugó gratuito en Everton averigua el contrato James protegió su contrato lo que se estaba ganando en Inglaterra perdón en el Real Madrid se lo tiene que estar pagando en Inglaterra entonces eso de gratuito es encomillado la verdad no es tan tan de gratis como se dice si van a quedar muchos jugadores libres pero tendrán que arreglar con ellos sus sueldos y ahí es donde a veces se presenta más dificultad en arreglar el sueldo de un jugador que en arreglar de club a club así de sencillo ¡Gol! de Liverpool lo que necesitaba el equipo de club inmediatamente aprovechando el juego aéreo Matip que se sigue quejando también Virgil lo concreto es que hubo un encuentro central allí cerca de Martínez aprovechó Matip y ahora la historia Marcelo está uno contra uno bueno señor el día no está jugando ¿no? eh de ahí Felipe si Ever está de titular está de titular está de titular junto con Mané y Diogo Jota esta mañana decían que no que Díaz no arrancaba ah o sea que está jugando que bueno eh perfecto ¿tuvo que ver algo en la acción? no Ever no no tuvo nada que ver allí perfecto eh bueno España hoy celebra la decisión de la UEFA de los 36 equipos y no 32 visto el nuevo reparto se podría dar la circunstancia que las cuatro grandes ligas es decir España Inglaterra Alemania Italia podrían llegar a tener hasta siete clasificados para una fase final de la Champions League no es algo fácil de que se pueda producir pero entra en la posibilidad de acuerdo a la nueva disposición que se cumplirá a partir del 2024 otra noticia eh mi querido David Felipe así es Ever le voy a dar los resultados de los tres de cuatro partidos que se han eh realizado en la primera fecha de la segunda división en cuanto a los cuadrangulares semifinales el sábado Bogotá derrotó dos a uno a Tigres y los dos partidos del día de ayer Deportes Quindío empató uno por uno frente a Fortaleza estos dos equipos estos dos partidos perdón son del grupo B y el grupo A Boyacá Chico empató ayer uno por uno frente a Leones el partido restante entonces de este grupo será hoy a las 7 y 40 de la noche con Real Cartagena que por cierto estrena nuevo técnico Ever porque Steven Sánchez el muchacho que estuvo precisamente con ellos y digo muchacho porque comparación de otros por la edad pues es más joven tenía 28 años o tiene 28 años se enfrentará a Llaneros el que reemplaza Sánchez en Real Cartagena es un ex volante él es un ex jugador de fútbol que se llama Oscar Paso no sé si usted lo recuerda Ever me suena el apellido Paso pero no no recuerdo no se había escuchado Oscar Paso jugó de volante sí que estuvo en Nacional que tuvo dos títulos con Nacional Oscar Paso él también jugó el Real Cartagena me parece me parece que jugó un Real Cartagena también Oscar Paso dos títulos como Nacional pero no de protagonista te cuento sería sorprendente Oscar Paso protagonista con Nacional no titular titular no señor no y pues obviamente dentro de su palmareza aparecen los dos títulos a pesar de no haber sido titular o importante con Nacional pero entonces es el reemplazante de Steven Sánchez que o sea sin pensarlo Ever porque ni siquiera tenía eso estipulado la dirigencia del conjunto Real Cartagena él no se presentó el día de ayer a los entrenamientos y obviamente pues el equipo cartagenero con relación a esto dejó entonces sin sin el cargo precisamente al técnico en esta campaña Sánchez jugó o estuvo en 14 partidos con el equipo cartagenero 7 victorias 4 empates y 3 derrotas quedando en el cuarto lugar de la tabla y por eso de alguna manera pues también se da ese tema de sorpresa con relación al nuevo técnico del Real Cartagena no se va a poner mal Andrés pero lo que voy a decir es muy parecido de seguro que James está en muchas fotos de la Champions no para nada y no me va a poner mal porque pero estará en las fotos de la Champions que ganó el Real Madrid pero jugó muy poco ¿entiendes? entonces pero estará en la foto ¿no? y él podrá decir yo fui campeón de la Champions ¿no? pero no lo podrá decir como si lo dice Cristiano Ronaldo o Bale o Benzema que fueron protagonistas siempre de los títulos ¿correcto? es muy distinto perfecto pero la verdad no lo vi como protagonista dígame pero Eder o sea Karim Benzema en las últimas Champions que ganó Cristiano Ronaldo con Real Madrid tampoco fue muy protagonista porque todos los goles en las fases finales por ejemplo hubo una Champions no me acuerdo en qué año en la que en la semifinal partido de día tres goles de Cristiano partido de vuelta tres goles de Cristiano en la final tres goles de Cristiano cuartos de final tres goles de Cristiano y Benzema ¿y quién le pasaba la pelota? Revisan Revisan era Bello era Benzema yo quiero decir a quien jugara de titular que eran titulares ese tridente era titular permanentemente preguntarle a Cristiano Ronaldo cuántos goles hizo con pase de Benzema pero bastantes titular jugando los 90 minutos antes de ir con América David Felipe escuchemos el pedacito que lo hemos tomado de noticias de CMI en noticias la situación de la demanda de Oscar Julián Ruiz y del otro árbitro Machado ¿sí? Imer Machado ¿sí? señor Perilla ¿lo tenemos ahí listo? Sí señor aquí lo tenemos escuchemos son 14 testigos que afirman de la conducta de Imer Machado en ese caso de acoso sexual pero también en este momento ya son un total de 11 víctimas de acoso sexual que demuestran es un patrón de comportamiento por parte de Oscar Julián Ruiz digamos que este es el primer capítulo de una cantidad de historias que hemos descubierto durante una larga investigación bueno ese es el tránsito que alcanzamos a tomar y se dice que ya eso llegó a FIFA y que también está en investigación por allá la dejamos ahí esperemos a ver porque Eber ¿cierto? Eber ¿cierto que ellos antes de recurrir a la FIFA ellos recurrieron a la fiscalía y la fiscalía no les hizo no les puso mucha atención ¿esa es verdad? Sí porque no había muchas pruebas sí lo que pasa es que no había muchas pruebas yo no sé si no se hicieron las indagaciones yo no sé la verdad que pasó el caso es que no se ahondó no se ahondó en el tema y este señor pues buscó por otro camino internacional y la cosa ahí ha sido más trascendente y se ha puesto más atención así que podemos saber en qué termina esto pero de todas maneras es un escándalo y es una vergüenza para para el público colombiano hablamos de América Julián David así es hablamos entonces del conjunto americano ya recordemos que viajó en horas de la mañana para Santa Marta precisamente para enfrentar a la Unión Magdalena por la Copa Bet Play caro es tal que el partido será mañana en horas de la tarde a las 3 y 30 donde los escarlatas estarán buscando entonces la clasificación pero en el caso es remontar el partido porque lo va perdiendo en el global y tiene que pues buscar esos goles para pues acceder a la fase de cuartos de final el caso es que la América de Cali lleva un buen equipo para enfrentar mañana al cuadro ciclón bananero falta pues a conocer un poco los convocados o que se haga oficial la convocatoria pero aquí tengo pues algo que logré averiguar en el tema de los que van a viajar o los que podrían viajar a ese partido frente al ciclón bananero en este caso los porteros Joel Graterol Diego Nooa los defensas que en este caso vuelve Marlon Torres será importante entonces verlo mañana Marlon Torres en esa zona defensiva también Barajan Vera Elvin Mosquera y Eber Moreno en el caso de los mediocampistas Didier Pino Luis Paz Larry Angulo Carlos Sierra Luis Sánchez que es la novedad en esta nomina de convocados ah y también lo del mismo Mosquera que se me estaba olvidando decir estas son las dos novedades de la América de Cali también entran en la convocatoria Hernández Daniel Hernández y el español Diego Falque en el tema de los delanteros Eber pues van a estar Hoyer Micolta Sneijder Mena Mateo Ortiz David Lemus y Adrián Ramos nuevamente entonces el profe Guimarães o el técnico le da la oportunidad o la confianza a los canteranos Micolta y Ortiz y pues por supuesto a David Lemus que recordemos que anotó su primer gol con América de Cali en el partido pasado de penal donde pues los escarlatas cayeron tres goles por uno ante Deportivo Pasto entonces recordemos tres y treinta de la tarde partido de la Copa Colombia los jugadores que no pudieron viajar Eber y compañeros fueron los siguientes Yaliston Martínez en el caso pues por decisión técnica tampoco no viajaron Alejandro Quintana en el tema pues por parte de Quintana fue por fatiga muscular y Jorge Segura que también se dice que el departamento médico tuvo una molestia muscular en defensa central entonces esperemos que se recuperen pronto estos dos jugadores pero en el caso de Yaliston sí fue por decisión técnica vamos a dar la posible información para mañana para ya ir con los invitados porque tenemos pendientes los invitados en este caso de lo que fue el partido pospartido ante Deportivo Pasto por la Liga de Play entonces la posible formación de América para mañana Joel Grateron en la portería el lateral derecho Eber Moreno los centrales Marlon Torres y Elvis Mosquera puede que nuevamente Elvis Mosquera sea el defensa central y el lateral izquierdo en este caso será Brian Vera más adelante con Luis Paz y Carlos Sierra en esa primera línea de volantes luego en la segunda línea de volantes van a haber tres jugadores o podrían haber tres jugadores por el sector derecho Daniel Hernández por el centro Iago Falke por izquierda estaría David Lemus y en punta el capitán Adrián Ramos el referente del conjunto Escarlata entonces esa es la posible formación que se manejaría ya que últimamente el técnico Guimarães está utilizando un poco esa formación para darle un poco explosividad a las bandas Eber entonces es importante que América tenga ¿cómo decirlo? tener esa esa oportunidad de abrir la bandas ¿no? Pero no Julián esos tres volantes Hernández Falke y ¿cuál es el otro? Lemus Lemus por izquierda en el caso de la jugadora por izquierda Esos tres volantes son para que el equipo tenga la oración y para que el equipo tenga la pelota y a partir de tener la pelota sacar el cambio de ritmo rápido al movimiento de Ramos que es el que genera el pase de acuerdo a su movimiento y al otro delantero que va a estar en punta ¿entiendes? o para que ellos acompañen a Ramos precisamente y no sea tan absorbido el marca Me parece que esos tres volantes Lemus que viene de una lesión espero que recupere su nivel porque es un jugador muy técnico Hernández que hace rato está más planado que suelte todo lo que tiene técnicamente es muy importante dentro de ese trabajo ofensivo que debe darle al equipo la tenencia de la pelota y el protagonismo ofensivo que la gente requiere Julián Así es Eber estoy de acuerdo con usted por el tema de los dos jugadores tanto Hernández como Falke son jugadores que pueden tener mucho de la pelota y más adelante cambiar un poco el ritmo para buscar las posibilidades de gol por esa parte va a ser importante que Guimarães también analice un poco esa situación y dé un poco más de confianza a los jugadores recordemos que el partido es a las 3 y 30 y bueno América lo va perdiendo uno por dos en el tema del global escuchemos entonces a los invitados compañeros en este caso al técnico Alessandro Guimarães que habló luego de la derrota ante Deportivo Pasto por la liga y rescató algo positivo ya que pues algunos canteranos o otros jugadores que no han tenido minutos pues pudieron jugar en ese partido ante Pasto y que pues pudieron tener esa posibilidad de sumar un poquito más de recorrido a nivel futbolístico entonces aquí lo escuchamos al técnico Alessandro Guimarães en Deporte como Deporte para Todos Bueno yo creo que sinceramente nosotros empezamos a hacer el juego que debíamos de hacer hasta el segundo tiempo el primer tiempo fue un primer tiempo lamentable por la falta de atención que el equipo tuvo en la gran mayoría de acciones ofensivas de ellos y eso indudablemente que nosotros por más jugadores que hayamos dado la posibilidad de jugar eso es una cuestión colectiva así que por suerte ya para el segundo tiempo ya corregimos ya pudimos entrar más en partido hubo mucho más vigilancia cercanas y con el balón ya pudimos encontrar los jugadores en espacios para poder llegar con más gente y penetrar por más gente en el último tercio de ellos tal como lo decís era un partido que nosotros o yo personalmente tenía que hacer lo que hice para terminar de ver a todo el plantel había algunos futbolistas que no habían tenido muchos minutos y por supuesto pensando en el partido del miércoles después de haber visto lo que vi en escoger el mejor grupo de 18 para ir allá a Santa Marta y buscar esa clasificación las sensaciones voy a hablar principalmente de los jugadores ya maduros que queríamos darle los minutos los jóvenes tienen esta situación de esta inestabilidad de que juegan dos más o menos uno bien otro entonces es muy temprano para hacer el análisis de eso de ellos pero si rescato tremendamente que la gente de recorrido como Diego como Pino como Lemos que después de mucho tiempo pudo aguantar 70 75 minutos como Iago que lo necesitábamos ver todo este tiempo o sea estos jugadores nosotros queríamos darle estos minutos también y creo que la buena noticia es que ellos han alzado la mano y eso para nosotros es muy importante ahí está entonces el técnico Alessandra Guimarães para seguir entonces con esta información de la América Ever pues entrar en el equipo femenino como les decía titulares América femenino finalizó de líder en el todos contra todos con producto de 13 victorias dos empates y una derrota en el tema de goles a favor 40 goles en contra 8 más una diferencia de 32 41 puntos en total es lo mismo de Santa Fe Ever tiene lo mismo los mismos números 13 ganados dos empates una derrota 40 goles a favor 8 en contra diferencia de 32 y 41 puntos pero en este caso fue líder en la América femenino por el tema de los goles visitantes que marcó en el torneo entonces por eso el conjunto escarlata se pone en esa primera posición y pues en este caso la gran campaña que ha hecho el equipo americano por supuesto también el deportivo calipos porque ya está claramente clasificado tercero también hizo una buena campaña pero bueno ya quedó tercero entonces el conjunto que es el actual campeón de esta liga femenina entonces ese es como el tema del análisis del equipo de mujeres de eso les iba a preguntar ¿cuál de los dos equipos de Cali de la ciudad de Cali está para ser campeón de nuevo por lo que han venido mostrando ustedes que han estado más pendientes del comportamiento de las niñas a ver Daí Felipe David 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 Felipe David no se compromete a ver o Jason no a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó con la cabina? a ver Eber ¿qué pasó? estoy preguntando o están hablando ustedes allá y no pararon bola lo que estaban preguntando no sí obviamente es que ya le iba a responder precisamente Eber pues no sé ahí hubo una una falla una falla en la consola como se dice pero a ver yo le doy le doy sincero Eber creo que el bajón que tiene en este momento Cali no se le va a contagiar en los cuartos de final pero en cuanto a juego creo que está mejor América una comodad tremenda te has pegado usted me usted me está haciendo la pregunta yo le estoy respondiendo a mi concepto estoy preguntando hoy no me misioné dos equipos que me misioné los dos entonces cuando usted me dice creo que lo que le está pasando no le va a pasar el Cali en la final eso es subjetivo eso no lo sabe nadie Felipe yo digo hoy 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 quien está para campeonar de los dos equipos y le respondí que América no pero primero me dio una vuelta tremenda con lo del Cali dejó el Cali ahí como en San Muera para ser campeón de acuerdo a la vuelta que dio para usted Jason yo considero que América de Cali pero puedo meter el perazo como se dice siento que América tiene mucha usmedependencia pero al hoy a lo que juega América considero que América claro claro hay una cosa Real Madrid tiene mucha Benzema dependencia siempre un equipo dependerá del jugador o de la jugadora que esté mejor siempre siempre en Barcelona tuvo Messi dependencia Colombia tuvo Valderrama dependencia siempre siempre se dependerá de ese jugador talentoso que piense y que haga las cosas distintas a los demás siempre habrá en función de equipo jugará siempre porque nunca un jugador fue más que un equipo pero siempre ese jugador será gravitante y será determinante a ver Andrés pero ¿por qué comparamos al mejor equipo del mundo contra América femenina? no, no, no nadie lo está comparando nadie lo está comparando usted está completamente equivocado cuando 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 dice Jason que América tiene usmedependencia yo le digo yo le dije quítenle al Real Madrid a Benzema a ver qué pasa con todo que hay un técnico y hay un equipo pero pesa tiene a Benzema dependencia impresionante además a Benzema lo han traído entre algodones porque ha venido lesionado principalmente porque es demasiado importante y gravitante o si no miren la final ¿qué pasó en la final? marca dos goles en la semifinal impresionante entonces siempre habrá un jugador gravitante que se dependa ¿qué dicen hoy en Inglaterra? que el Liverpool que Díaz que Díaz es el jugador distinto del Liverpool entonces ¿en qué estamos? yo no estoy comparando nada simplemente hablo de jugadores o seres humanos esto hablamos de las niñas que gravitan esta niña gravita en los tiros libres gravita en la generación de jugos de la mitad de la cancha del equipo es importante en el equipo mueve el equipo es líder genera los automatismos eso es lo que estamos diciendo pero no estamos jamás jamás comparando sería un desabrupto comparar al Real Madrid con el América nunca 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 a ver ¿cuál es su favorita para ser campeón Andrés? América de Cali perfecto ¿Don Julián? sí he perdido también que el América aunque pues yo respeto el concepto que dijo Jason del tema de Usmedependencia respetar el concepto pues no me parece ¿sabes? porque pues América en los partidos de liga por momentos Catalina fue titular en algunos cotejos pero el América femenino sacó también su potencial dependiendo de otras jugadoras como en el caso de Diana Ospina Wendy Bonilla Ingrid Hidal entre otras pero bueno respetar el concepto de Jason y sí yo digo que pues el América porque al final pues el tema de todos contra todos digamos que en esta primera fase fue el mejor y entonces por eso es como el gran candidato principal para el título en este semestre y pues bueno bien para esa respuesta Jason es bueno tener estadísticas ¿cuántos partidos ganó América sin que Usme jugara? ajá exacto sí señor ¿cuántos? yo le tengo que fue uno más que todo fue uno Ever muy pocos que fue ante fortaleza de visitante muy pocos o sea que si tiene Usme dependencia cuando juega la Usme América es distinto y es determinante porque marca gol de tiro libre porque se asocia más porque hay cosas o sea si hay Usme dependencia Jason tiene razón si usted me dice que ganaron cinco partidos sin la Usme ya bueno esa es otra cosa esa es otra cosa pero un solo partido no es como decir no es que Benzema se fue el Real Madrid y el Real Madrid ganó diez partidos entonces no hay Benzema dependencia no está correcto sí así es pues entiendo lo que usted me dice bueno y entonces para ya ir cerrando el todo con la información de América escuchemos al portero Diego Novoa que también habló de lo que fue la derrota del conjunto americano y el masculino por la liga colombiana ante el cuadro deportivo pues aquí lo escuchamos al portero indudablemente que las dos acciones de gol vienen de dos errores de nosotros en donde dejamos al rival prácticamente de frente al arco pero yo creo que la altura las condiciones de las canchas no tienen nada que ver son goles de otro partido de otro equipo y me atrevería a decir de otro tipo de jugador fueron algo totalmente sorpresivo para nosotros y en lo personal opino que que la altura no influye en una pelota yo creo que también me uno a ese concepto del profe porque es muy temprano o es muy apresurado tomar un concepto de los muchachos que vienen en proceso de los muchachos jóvenes pero si rescato la actitud que tuvimos en el segundo tiempo esa resiliencia que por más que teníamos tres goles abajo salimos a controlar el juego salimos a imponer a sostener la pelota tuvimos ese gol con Lemus y un par de acciones más en donde nos acercamos al arco rival así que yo creo que pudimos rezar signos de ese primer tiempo y poder montarnos en el segundo tiempo ahí está entonces Diego ahí lo escuchamos si señor no 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 correcto correcto cerramos el informe de la América Julián así es lo cerramos y bueno mañana también escucharemos algo de las voces del fútbol femenino en este caso de las que hablaron luego de su clasificación con América a la siguiente fase de las semifinales de la liga femenina perfecto perfecto vamos a esta pausa y regresamos doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chipichape consultorio 632 teléfono 659 2059 369 7036 celular 315 202 8267 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano en temporada de lluvias notifica los organismos de socorro si observas cualquier cambio en el terreno o en zonas de ladera y el nivel de los ríos o canales de agua lluvias la prevención es tarea de todos un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali la escuela Vélez Arficali busca talentos si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años con ganas de entrar al mundo del balón te esperamos en la escuela del portín ubítenos vía el callejón Universidad San Martín Hormiguero vía Puerto Tejada estaremos de lunes a viernes 4 o 6 de la tarde sábados de 8 a 12 del día síguenos en Instagram como Vélez Arficali escríbenos al whatsapp 317-409-3207 o al correo Vélez Arficali arroba gmail.com Escuela Vélez Arficali el portín de los campeones atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el whatsapp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes Hola mucho gusto soy Freddy Hurtado los invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos Perfecto 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 Regresamos a Deporte en Común Deporte para Todos Vamos a otra ronda de noticias muchachos a ver Jason Sieber 2 y 31 de la tarde está empatando Oliver por contra el Aston Villa y hablando del Aston Villa porque el Barcelona está a punto de traspasar a Philippe Cautinho al Aston Villa club en el que está cedido hasta el final de temporada la entidad inglesa tenía una opción de compra no obligatoria de 40 millones de euros y finalmente el Barcelona está a punto de traspasar a Cautinho al Aston Villa por una cantidad de 15 a 20 millones de euros se habla Perfecto señor seguimos con más noticias a esta hora Andrés Don Eber permítame un momentico por favor Perfecto entonces vamos con Julián noticia a esta hora Así es Eber una noticia que se van a sorprender ustedes es increíble uno al ver esta noticia se sorprende muchísimo a ver dice aquí la noticia Marcelo Guedes un experimentado jugador brasileño de 34 años que hoy actúa en el Girondis de Bordeaux en la Liga One de Francia tras su paso por Olympique de Lyon pues el club del cual fue despedido o sea el Lyon despidió a este jugador por una insólita razón Eber ¿cómo le parece? problemas de flatulencia entonces según el diario El Equip el francés el diario El Equip el francés reveló la particular situación que vivió el zaguero carioca en su ex club el semestre pasado el jugador habría sido dado de baja definitivamente por este tema de las flatulencias más que todo por tirarse gases en el camarín ¿cómo le parece? es un término muy fuerte pero pues dice aquí esa información al final pues según agregó el medio citado que esta conducta del brasileño generó la molestia de los directivos del Lyon por lo cual el ex jugador y director deportivo del club que en este caso es Junino Pernambucano impulsó la decisión de apartarlo del equipo ahí está entonces estas noticias que hacen son sorprendentes en el mundo del fútbol es un problema de salud que voy a tratar lo del médico creo que el muchacho no tiene la culpa algún problema orgánico debe tener y alguna solución debe haber me parece que muy traído de los cabellos esa determinación de expulsar al jugador precisamente por un problema de salud es un problema de salud de flatulencias si yo sé que es desagradable pero creo que no tiene nada que ver no tiene la culpa de ese programa esomacal que tiene ahora si noticia así es hablamos de María Camila Osorio que regresó luego de su lesión con victoria ante la italiana Lucia Broncetti por 7-6 y 6-3 en la primera ronda del Master 1000 de Roma siendo esta su primera victoria en un torneo de este tipo en la segunda ronda va a tener un escollo complicado porque se enfrentará a la número 16 preclasificada en la competencia y que es una ex número 1 del mundo hablamos de la bielorrusa Victoria Zarenka perfecto bueno ha habido una reacción de Medellín y de Jaguares en contra del presidente Jaramillo de la federación de la D-Mayor y ante esa realidad las lideradas apuntan a la D-Mayor y a su presidente Fernando Jaramillo cuya gestión en esta crisis ha sido muy criticada precisamente hay información en el sentido de que el señor Jaramillo los suyos solamente son los hoteles eso se está hablando precisamente en mentiros deportivos sin embargo hay otros países que piensan que el señor Jaramillo de acuerdo a las informaciones de las autoridades en Montería simplemente dijo las garantías estaban dadas para que Medellín se pudiera desplazar no lo hizo y entonces el partido tenía que realizarse por cierto el caso es que siguen las críticas a D-Mayor y sigue la reacción tanto de Medellín como de Jaguar ahora sí Andrés noticia si Eber más información en deporte en común estoy contactando a gente de todo el mundo pero no ha sido imposible ha sido imposible perdón Eber bueno le cuento esta pequeña historia estaba conversando con el colega Dominique King que cubre al Everton me dice que va a venir a Barranquilla y que si le puedo hablar un poquito de Luis Díaz que como hemos recibido aquí en Colombia su rendimiento en el Liverpool le digo que estamos sorprendidos orgullosos de cómo la está rompiendo en el Liverpool que está haciendo un gran trabajo entonces me dice sí gracias por decirme él acá es un mago él acá es un referente para muchos niños que quieren salir adelante y que quieren ser futbolistas profesionales y que esperamos se convierta en uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol y que pueda en un futuro llegar a ganar el Balón de Oro de la FIFA ¿qué tal le parece? No, excelente excelente que bueno que todo eso se esté diciendo de Luis Díaz llevemos todo eso despacio ya tenemos experiencia yo recuerdo cuando decía Ante Faustín Unasprilla que era el mejor jugador del mundo y mire todo lo que terminó y así con varios entonces yo creo que que vayamos despacio que el muchacho siga madurando siga creciendo justamente tienen técnico que lo ha ido llevando muy bien y que le ha ido explotando sus condiciones así que yo quiero ir despacio no me quiero enloquecer con esa situación entonces esperemos a ver qué pasa que bueno que sigan los elogios y que él siga asimilando todo eso que le está llegando lo importante es que siga asimilando todos los sueldos que le están llegando mensualmente porque está ganando mucha plata ha recibido premios premios por ya llegar a la final de la Champions League premios por la instancia que está jugando ya de la Premier premios por las otras Copas entonces son muchas cosas en cuanto a dinero que puede enloquecer al ser humano si no está bien preparado esperemos que no va a pasar en el caso de Dios porque el traipeto ya nos pasó con Asprilla con Osuriaga no la lista es grande de jugadores que definitivamente no supieron asimilar esto así que vayamos despacio probablemente estemos mirando ahora hacia el último juego por el que Jerry Mina podría estar en disputa Everton espera gravedad de Mina sufrió molestias en la pantorrilla Jerry Mina será extrañado por todo Liverpool es frustrante las lesiones en cafeteros las lesiones en cafeteros no cesan Cuellar se despide de la temporada el peor palpito Mina y un karma de lesiones que amenaza su carrera son informaciones que llegan desde Londres en torno a lo que pasa con el jugador el técnico Fran Lampard actualizó la situación médica de sus dirigidos dice Mico está bien tenía calambres en las pantorrillas así que estaré bien dijo el jugador Jerry no tiene una pequeña Jerry no tiene una pequeña lesión en la pantorrilla por lo que no jugará en este juego Michael Kane estuvo genial entrenó sin ningún problema son de los lesionados que habla precisamente Lampard significa de entrada que el zaguero no estará contra Warford este miércoles hablan de Jerry así que la situación está de esa manera para Jerry Mina que dice se perderá el partido contra Warford debido a una pequeña lesión en la pantorrilla mientras que Mico está disponible ya que solo sufrió un calambres vamos con el informe del equipo deportivo Cali mi querido David Felipe perfecto vamos entonces a hablar del conjunto azucarero en este momento a hablar del equipo masculino porque recordemos el día jueves se enfrentará Fortaleza este partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia y recordando obviamente que el equipo verde y blanco está 3-1 abajo en el marcador bueno como novedades principales pues veremos entonces algunos jugadores que no tuvieron acción frente a Santa Fe sobre todo los que son de mayor de pantalón más largos como usted dice es decir hablando de Teófilo Gutiérrez Angelo Rodríguez también jugadores como Guillermo Burdizo que podrían estar entonces para buscar la remontada frente al equipo atesado a los Amics como le dicen también a Fortaleza a la profecía hay que decir entonces que el conjunto atesado como lo decíamos empató 1-1 frente a Quindío en el inicio de los cuadrangulares y lleva una buena racha de partidos sin perder de todas maneras estaremos obviamente pendientes de lo que serán más novedades del conjunto verde y blanco le parece si escuchamos de una vez a Rafael Dudamel al técnico del conjunto verde y blanco en el pospartido frente a Santa Fe hablando precisamente de lo que fue ese encuentro frente a los cardenales siempre va a ser importante ganar y era lo que más deseábamos ir llevando el partido mantener el cero en nuestro barco que no tuviésemos que jugar remando de atrás en el resultado no pudo ser así sin embargo después del penal en contra lo empatamos rápidamente y luego ya ellos se fueron desgastando apostando a esas transiciones defensa ataque porque tienen características para poder realizarlo sus extremos su atacante y nosotros intentamos llevarla con la mayor atención esa propuesta de ellos pensar en el resultado final por supuesto que no es lo que queríamos todos veníamos trabajando muy bien con este equipo ya memoria alterno el nivel de las prácticas me hacía generar una gran expectativa pero yo creo que en el uno a uno y las formas como llevamos el partido el desgaste físico la intensidad el enfoque me hace ver que hay en nuestro talento canterano un futuro muy promisorio nos deja la oportunidad de seguir aumentando la competencia interna el que Juan José aparezca ahora a disputarse un puesto con Franco el que Brian Montaño pueda hacer una alternativa junto a Tello ya vimos como creció como sigue creciendo Caldera lo de Nazarit cada día es mejor lo de Acevedo no tiene discusión que cuando tiene continuidad es un arquero de primer nivel me ha gustado mucho por muchos pasajes Gianfranco Cabeza como encontró más soltura lo de Daniel Luna es fantástico dos partidos de inicialista dos goles Lucumí va va imponiéndose dentro de esa competencia entonces eso eso nos hace al equipo más fuerte ahí estaba entonces Rafael Dudamel técnico del conjunto deportivo Cali escuchemos a Juan José Mina al defensa al lateral del conjunto verde y blanco que tuvo su debut como titular el día sábado enfrentando al conjunto independiente Santa Fe el hermano de Jerry Mina que teníamos así referencia en las noticias anteriores escuchemos entonces al lateral verde y blanco lo disfruté mucho la confianza que nos transmite el cuerpo técnico es muy valiosa para nosotros y sabemos que la tenemos que aprovechar de la mejor manera esos partidos así tenemos que dar lo mejor de nosotros para seguir luchando por nuestro puesto seguir mostrando nuestro carácter nuestra actitud las ganas de jugar que tenemos bueno me pasó un calambre pero bueno lo último quería seguir jugando pero no se me pasó es una jugada que la venimos preparando desde los entrenamientos gracias a Dios se dio la oportunidad en el partido viene un cambio de frente la bajada y paso yo como me lo había hecho el profe ataque el espacio y tirar centro al segundo palo que ahí tiene que aparecer un jugador y apareció apareció Daniel Luna y gracias a Dios puedo hacer el gol este semestre no nos puede ir muy bien pero se sigue trabajando para los otros torneos se sigue manteniendo la misma idea todo pasa podemos dar la vuelta en los torneos que faltan este es un torneo este semestre para el olvido y bueno y seguir trabajando por lo que se viene ahí está ¿qué le parecen las palabras Eber? Eber Eber activa el micrófono por correcto gracias Andrés sí no pues el pelado trata de justificar sí la situación no ha sido muy 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 positiva pero bueno esperamos que más adelante se pueda ver mejor las cosas sí claro Eber totalmente vamos a ver si el muchacho mina pues de pronto pueda tener minutos no en este partido contra Fortaleza o quizás sí o en el partido final frente a Patriotas del conjunto verde y blanco que será precisamente ya con horarios el día domingo a las 2 de la tarde se enfrentará en el estadio de la independencia el conjunto entonces de Arturo Boyacá para cerrar este semestre en cuanto a la liga para el equipo deportivo Cali ese Patriota se le ha atravesado a más de uno sí señor sí desde que llegó Arturo Boyacá sí eso ha sido una mula muerta se ha atravesado en el camino y ha dejado a más de uno definitivamente mal parqueado precisamente en la posibilidad de clasificar cerramoslo el Cali sí a ver cerramos hablando un poquito del equipo femenino ayer recordemos entonces perdió tuvo su tercera derrota en el campeonato 2 a 1 frente al deportivo Pereira el partido tuvo un retraso de más de 4 horas por un tema climático porque justo en el minuto 17 del primer tiempo hubo tormenta eléctrica y hubo una lluvia torrencial se veía inclusive en el envío que estaban dando que era prácticamente pues imposible jugar se retrasó más de 4 horas el partido y por eso en parte el sorteo de los cuartos de final fue hoy también de la competencia y terminó entonces 2 a 1 el encuentro el gol para el equipo verde y blanco fue obra de Farlin Caicedo fue a los 30 segundos de haber reanudado el partido y Yorelin Carabalí en los últimos minutos salió expulsado o sea que no estará en el primer partido de cuartos de final frente al conjunto de millonarios el antecedente más inmediato que hay entre ambos equipos recordando este partido de cuartos de final fue la victoria 2 a 0 de las verdes y blancas frente a las albiazules en ese sentido escuchemos rápidamente entonces lo que dijo John Albert Ortiz el técnico del Deportivo Cali a la pregunta que le hicimos el día de ayer sobre cuáles fueron los aspectos o cuáles fueron los aspectos que el conjunto verde y blanco no pudo explotar para desplegar el juego que se le caracteriza en este centro frente al conjunto de Deportivo Pereira escuchemos Yo creo que hablar de juego y hablar de pronto de interpretación de él mismo va a ser difícil con una cancha tan pésimo estado sigo insistiendo que no se debe haber jugado más allá por la integridad de las jugadoras pero rescatar de pronto los dos equipos Pereira es un equipo me gustó más niños jóvenes y esto es lo que se debe valorar que apuntarle a cosas mejores lástima el campo como lo digo pero yo creo que más del equipo de nosotros es entrar a revisar para lo que se viene ahora en esta siguiente fase ahí estaba entonces el técnico verde y blanco estaremos pendientes entonces del fixture en qué día arrancará entonces Deportivo Cali su participación en los cuartos de final de la liga femenina bueno 2.47 ahí no aparece el cachorro no señor no está ah bueno perfecto no no está nos queda un bloque de cachorro nos queda un bloque listo vamos entonces a la pausa ya regresamos aquí en Deporte en Común Deporte para Todos de Cali para el Mundo Deporte en Común Deporte para Todos Atún y Sardinas Rey del Mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar no puede faltar pedidos en el 315 626 4627 y en el whatsapp 317 756 6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar el rey de los atunes Colombia está de moda para pensar para vivir quiero café para hostilas y para sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacerlo mejor que rico el café tomemos todo junto Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tinto café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto café Águila Roja seamos amigos café Águila Roja City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali programa sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317 37 25 231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali hola a todos soy Águila Roja los invito a escuchar deporte en común deporte para todos muchos abrazos 2.49 minutos suje Barcelona a esta hora con el Celta de Vigo 0-0 el partido y el Granada de los colombianos está ganando a la Letic de Bilbao un gol a cero noticias noticias Jason impuesto a ambas federaciones a causa de la suspensión perfecto señor otra noticia Julián David si señor más noticias estas son las joyas mundiales o sea jugadores importantes del fútbol mundial que podrían cambiar de equipo para la siguiente temporada pues el primer lugar es Erling Haaland que ya pues jugarán el Manchester City en la siguiente temporada segundo lugar es Gabriel Jesús que pues está cotizado en 50 millones de euros según Transfermark estaría en los planes del Arsenal o del Inter de Milán otro jugador que podría ser cedido a otro equipo en el caso de Gabi la perla del Barcelona que es pretendido por el Bayern de Múnich y otros equipos ingleses también está en este caso Christopher Nkukhu del equipo de Leipzig tiene posibilidades para ir al Bayern al Arsenal al Inter o al Liverpool para la siguiente temporada en la quinta posición en el caso de Sergei Naby jugador del Bayern de Múnich que suena para también ir a otros clubes importantes como el Real Madrid también el Liverpool Arsenal y la Juventus otro jugador en el caso de Frenkie de Jong recordemos que está en la selección holandesa o los Países Bajos podría ser pretendido por el Manchester United otro jugador que tenemos por acá en el caso de Marcus Rashford que podría dejar al Manchester United para llegar en este caso al Paris Saint-Germain o a Newcastle el otro equipo inglés que está interesado en el delantero y pues ese serían los últimos jugadores bueno también se me olvidó a Kylian Mbappé actualmente en el Paris Saint-Germain y puede ser recibido por el Real Madrid para la siguiente temporada perfecto sume ahí a Popa que vuelve a soñar con volver al Real Madrid o estar en el Real Madrid Karim se llama el joven que reemplazará a Haaland en el equipo Borussia Dortmund es un joven de gran talento que se adaptará a nuestro juego ofensivo gracias a su capacidad de remate y extrema velocidad señaló el director deportivo del Borussia Dortmund el señor Michael Sork el máximo goleador de la liga austriaca con un total de 19 tantos a los que suma los tres goles que el internacional alemán logró en los ocho encuentros que ha disputado en la presente edición de la liga de Champions Ademir 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 tras renunciar el Manchester City el pichaje del señor Haaland el Borussia Dortmund ya ha oficializado el que será su sustituto se trata de Karim Adeyemi de 20 años futbolista procedente del red Salburgo austriaco ha firmado un contrato de larga duración hasta 30 de junio de 2027 la verdad lo veo bajito de estatura pero bueno dicen que hace goles a ver noticias de Felipe así es hablamos del giro de Italia porque el alemán Lennart Kamna fue el ganador de la cuarta etapa de la competencia un recorrido de 172 kilómetros con inicio en Abola y final en el monte Etna puerto de primera categoría en la general el español Juan Pedro López lidera mientras que el ganador de la etapa es segundo a 39 segundos el mejor colombiano es Santiago Buitrago en el puesto 15 a 2 minutos y 18 segundos de liderato la etapa 5 será entre Catania y Mesina sobre 174 kilómetros y pues recordar el retiro de Miguel Ángel Superman López por un tema de una caída que tuvo en la etapa de hoy y que pues también se propiciaba por el tema de su lesión en la cadera sus problemas y sus dolores precisamente en esta zona del cuerpo sí lamentablemente ha sido muere participante en el Titán Desert el ciclista español Ernesto Escolano de 50 años ha fallecido en el hospital universitario Mohamed Sesto como consecuencia de la lesión cardíaca sufrida en el transcurso de la segunda etapa de la Escoda que se disputaba precisamente el pasado lunes entre Cersowa y Cazaryodal una jornada dura de intenso calor y con 102 kilómetros de recorrido bueno ya un tipo de 50 años con una temperatura altísima y haciendo esto es bien complicado noticias Jason ahora que usted está hablando de Pol Pol Vá para el Real Madrid usted que piensa de ese jugador es infravalorado o valorado ¿cómo? ¿Quién de quién? De Virgen Fandai y Mati que no lo grita empata el partido y no lo grita porque tanto él como de Pol Pol Vá a mí me parece un gran jugador campeón del mundo además ¿quién hizo gol? ¿quién hizo gol? No, a ver es la repetición Ah cuidado con eso Sí porque Pol Pol este jugador más que el Real Madrid lo quiere es deseo de él pero el club no tiene interés por el momento por el francés se dice que hay dos opciones el PSG que es la más segura porque había la opción de la Juventus pero la Juventus le dijo usted tiene que bajarse el salario si quiere venir No Iván van varios años y que está intentando y no ha podido definitivamente llegar al Madrid cerramos Julián Así es cerramos con noticias en el caso perdón de el técnico de Atlético Nacional Once Caldas y el América de Cali hablo de Juan Carlos Osorio que sería nuevo técnico el Juárez Fútbol Club el equipo mexicano además que pues en la Liga MX pues vale resaltar porque ya pues fuentes o prensa mexicana asegura que pronto Juan Carlos Osorio estaría en el radar para ser el nuevo entrenador del equipo del Juárez Osorio está perdóname la comparación pero está como esos animalitos que uno los barre y los barre y se suben por los palitos de las de las escobas de México lo han sacado pitado y vuelve allá bueno cerramos Andrés Don Ever ¿sigue la foto que le mostré? no no la vi no la vi no la vi bueno Ever entonces es una foto de James con la camiseta del Tolima y se ve bastante contento se ve que es hincha del equipo de uno tinto y oro rápidamente rápidamente el temible once de Guardiola con Haran y otro crack Ederson Walker Rubén Díaz Laporte y Cancelo De Bruyne Rodri y Bernardo Silva y mire ese cliente Ever se nota que este medio es argentino Julián Álvarez Haaland y Podem ahí 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 y aquí paso a ver cerramos David Felipe así es hablamos de béisbol porque José Quintana tuvo una buena actuación en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 5 a 0 frente a los Dodgers de Los Ángeles realizando 5 ponches en 6 salidas al lanzamiento siendo parte de la destacada actuación de los latinos en esta jornada del béisbol de las grandes ligas perfecto señores se nos acabó el tiempo el cachorro con nosotros y David González en la parte técnica mañana con motivo razones noticias como siempre como invitados importantes van a seguir aquí en común con ustedes en deporte en común deporte para todo bendiciones sonora 1500 AM la emisora que te informa y entretiene ahora puedes escuchar todas las estaciones de la red sonora en tu celular android en tu celular android descarga nuestra aplicación descarga nuestra aplicación